Exclusivo, Walter Tebo Como lo vengo diciendo, la historia de la música tropical contada por sus protagonistas Como siempre agradeciendo a todos ustedes, gracias por los mensajes, gracias por las cosas lindas que me dicen Esto lo hacemos de corazón, lo hacemos de buena onda Por eso quiero agradecer a todos los artistas que están aceptando esta convocatoria Yo sé que no es fácil grabar un video hablando con la cámara No es lo mismo estar haciendo una entrevista Es como una forma de hacerle un homenaje a los artistas y a los músicos de nuestra querida movida trópica Contando un poco su historia, su trayectoria, su carrera, su discografía, comienzos hasta el día de hoy en la actualidad Si quieren seguirme en mis redes lo pueden hacer en Instagram En Instagram estoy como Walter Tebo 2020 Acá va a salirme, Walter Tebo 2020 También estoy en Facebook, en Facebook me pueden encontrar como Walter Luis Y por supuesto no dejen de suscribirse a mi canal Walter Tebo Presenta Donde van a encontrar todas estas notas que voy haciendo con los artistas, cantantes de la música tropical de los 90 También alguno que otro que se quiera sumar a contar su historia por supuesto lo pueden hacer Se contactan conmigo por las redes y lo hacemos por supuesto Todos tienen esa libertad y esa invitación para contar su historia acá en mi canal Bueno sin más palabras en esta ocasión les quiero presentar a un músico, un músico creador de un estilo Él fue el creador del estilo del grupo Amar Azul Si señores, se acuerdan el polvito del amor, yo me enamoré, explícale, vos sos loca Acá les quiero presentar nada más y nada menos que a Gonzalo Ferrer Si señores, Gonzalo Ferrer, quien fuera y es, sigue siendo músico de Amar Azul Creador del estilo de Amar Azul También les cuento y se los va a contar Gonzalo en este video Fue creador de la cumbia villera Fue el primero en sacar un grupo de cumbia villera Allá cuando salía el grupo Ubachín con la danza del tablón Bueno, todo eso lo va a contar Gonzalo en este video Además todo lo que hizo después de Amar Azul, después de la cumbia villera Se dedicó a otros estilos de música también, a hacer otros trabajos También algo que a mí me sorprendió mucho cuando yo empecé a hablar con él No sabía que había sido el creador de los cuentos de la granja, los cuentos infantiles Pero bueno, yo recuerdo que los escuchaba con mi sobrina Mi sobrina aprovecho a mandarle un saludo para mi sobrina Cata Que siempre escuchaba los cuentos de la granja Mirá vos, ahora como me vengo a enterar quién es el creador Así que bueno, para todos ustedes Se viene Gonzalo Ferrer Creador del estilo de Amar Azul Músico de Amar Azul Presente aquí en mi canal Vamos a hacer los últimos dos temas de la noche Para toda la gente que le guste el licor y la cerveza Yo tomo licor con ritmo de cumbia Y ustedes con las palmas bien arriba El que no usar que es un amargado Vamos, arriba Arriba, cumbia nena Exclusivo de Guadalupe Yo tomo licor con cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Y vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso delirándome 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 Hola amigos, ¿cómo andan? Mi nombre es Gonzalo Ferrer, soy músico, arreglador, compositor y director orquestal, soy profesor de música y muchos me conocen por la cumbia, obviamente, por integrar un grupo muy conocido, gracias a Dios a nivel internacional, como es Amar Azul, grupo, bueno, a quien le di la identidad del grupo en el año mediados de los 90, a partir de inventar un estilo tan particular como tenemos en el grupo. Bueno, haber escrito infinidad de canciones, tantos éxitos, como el Poblito del Amor, por decir, nombrar tantos. Cuando te sientas muy sola, y en tu alma ya dolor, te voy a dar un polvito, el polvito del amor, te voy a dar un polvito, el polvito del amor. Y bueno, gracias a Dios con el grupo haber cumplido sueños impensados, ¿no? A partir de que se grabó ese disco en el año 96, nadie pensaba el éxito que iba a tener, iba solamente grabar ese disco, cumplir con el contrato discográfico. Bueno, este estilo tan lindo, conjugado entre los sonidos que yo le di con el teclado, el estilo de cumbia, con la voz de Miguel, nuestro cantante, una voz tan linda, melodiosa y tan particular, de haber trabajado, seguimos trabajando juntos hace tantos años, hace 24 años ya a nivel profesional, y bueno, haber alcanzado metas impensadas, haber conocido casi todo Sudamérica, haber traspasado la frontera de América, de haber conocido Suecia, Canadá, Noruega, Estados Unidos, por supuesto Argentina de punta a punta, Chile de punta a punta, Ecuador, Colombia, Paraguay, Uruguay, y bueno, está, ¿qué voy a contar? Cosa que capaz mucha gente no sabe. Bueno, haber arrancado con eso, yo muy pequeño, voy a hablar un poco de mi pasado, antes del grupo, vengo de familia músico, mi madre es concertista de guitarra, tíos que trabajaron a nivel profesional en orquesta de tango, soy de origen santafesino, estudié mi profesorado de piano, 7 años, el cual lo dejé cuando empecé con el grupo, yo apenas con 17 años recién cumplido, me tuve que dedicar a lleno porque empezaron las giras, toda esa cuestión, así que bueno, mi familia siempre se tomó la música de manera profesional, somos todos del palo de la música popular, por ende yo estudié 7 años de piano clásico, pero a mí me gustó la música popular, toda la vida, como fue el tango, como fue la cumbia, imagínense de familia santafesina, la cumbia arraigada en las venas, yo por lo menos, bueno mi familia es más del folclore y del tango, toqué rock and roll, toqué punk rock, tenía mi propia banda, que hacíamos cover de los Ramones, bueno, temas propios, tema de protesta, toqué glam rock al estilo duro, esa onda, grabé mi primer disco, que fue un disco infantil en el año 95, después grabé un disco de glam rock, forcep rock y Amar Azul fue mi tercer disco a nivel profesional, digamos que saliera por disquería. Es la danza del tablón. Es la danza del tablón. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Bueno, muy pegadito a eso viene ya la cuestión de la cumbia villera, ¿no? Muchos me aparentan con el estilo de la cumbia villera, muchos me han dicho vos sos el padre de la cumbia villera, no sé ni idea que soy, lo único que puedo decir es la línea de tiempo, pegado a Amar Azul, año 98, fin de 98, armó un grupo que en su momento le puse la vagancia, que después se llamó Huachín, con una estética de ropa de equipo de barra de fútbol, con camiseta de fútbol, con bombo de cancha, una cosa rarísima nueva, en paralelo grabo por otro lado la danza del tablón, con un DJ amigo, DJ Taz, que es un crack, entre los dos vamos puliendo cosas, bueno, y ahí le pongo, empiezo a meter sonidos que nunca se habían escuchado en la cumbia, a mí siempre me gustó inventar cosas, así como inventé sonidos nuevos para Amar Azul, y empiezo a inventar, sigo inventando cosas, y acá, bueno, tengo una pegada grande con la danza del tablón, que empiezo a meterle un ritmo como una cumbia colombiana, y a montar encima esos sonidos de legal, los típicos leds que vas a escuchar en la cumbia villera por 200.000 grupos, la caída de la cumbia, la esencia de la cumbia, algo totalmente nuevo, bueno, acompañada con la danza del tablón, un tema exitosísimo, que no tenía hasta ese momento compañía, yo lo saqué independiente, lo grabamos en una porta estudio, así nomás, con un sonido muy precario, y bueno, así empieza a sonar en todos los boliches, se empieza a esparramar, a meter, y la gente decía, wow, qué música rara, en Argentina, nunca se había escuchado algo así, con esos sonidos, con efectos que no eran típicos de la cumbia, y bueno, y ahí me llama Lider Music, y ahí unifico lo que era el grupo con un lado Guachín, con la danza del tablón, los unifico, la grabo como grupo Guachín, y bueno, y ahí sigue el éxito ya a nivel nacional, a nivel internacional, empieza la gira de Paraguay, empieza a escucharse en Chile, empieza a, llega a México, la graban en México más grupos, me la graban en Perú, me la graban en un montón de lugares de Sudamérica, bueno, a partir de ahí empieza ya la historia de la cumbia villera, ¿no? Yo lo único que puedo decir que yo no inventé el apodo cumbia villera, eso lo inventa una compañía, Lider Music, para otros grupos que ellos fueron sacando, participé de grabaciones de muchos grupos, de la cumbia tradicional y de la cumbia villera. Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¡Viva! Bueno, un poco después me empecé a abrir un poco el rubro de la cumbia villera porque el mercado de la cumbia villera se empezó a saturar, se empezaban a pelear todos con todo ¿Quién inventó esto? ¿Quién inventó lo otro? Yo como no entré en esa discusión, sé cómo fue la historia, cómo inventé un poco este género musical me fui apartando un poco porque a mí no me interesa meterme en eso yo soy otro tipo de perfil, me gusta tomarme la música de manera más profesional y no me interesa entrar en discusiones bajas, de perfil muy bajo como persona y bueno, ahí en ese momento empiezo a abrirme y a producir otro tipo de canciones donde aparece la gente de una compañía también que estaba de capa caída por decir y me propone hacer otro tipo de música, le digo, lo que fuera, podemos hacer tango empiezo a hacer discos de karaoke, catálogos que fueron muy exitosos, se empiezan a vender mucho y ahí empieza la cosa de la música infantil, me dice, estaría bueno hacer música infantil empezamos a tener reuniones, a deliberar, algo así muy casero ¿no? y ahí empiezo a grabar La Señora Vaca, Pajaritos a Bailar, un disco que se llama Canciones de la Granja que sale a la venta en discos, lo grabé mucho, fueron mis voces, toqué casi todos los temas la mayoría de ellos, junto con temas conocidos también, de otros sale el disco, empieza a baterse muy bien, en el 2011 empieza la era YouTube, a subirse canciones la gente de esta compañía dice, estaría bueno subir las canciones a YouTube, se hicieron unas animaciones y ahí hace, se dispara y empieza a tener millones de vistas, millones y millones se empiezan a hacer las canciones a traducir en otro idioma La Vaca Lola, Señora Vaca, todas se empiezan a traducir al italiano, al ruso, al inglés y empieza a explotar en todo el mundo y así terminan siendo canciones a nivel mundial, una de las canciones con más reproducciones en el mundo cosa que capaz que la gente ni sabe, mucho no lo cuento, capaz que la gente de la cumbia no le interesa pasa ahora esto pero es algo muy lindo, donde formé parte de esta historia de todo lo que fue Rotas 3D, Canciones de la Granja, hay un inmenso catálogo de canciones infantiles también ¿no? Exclusivo, Walter Tebo Estoy acá, video 2 Bueno, así que con la cuestión de la música infantil, llegué también a musicalizar teatros porque se han hecho las obras de teatro en la calle Corrientes, muy exitosas hasta el día de hoy, después me abrió un tiempo, me empecé a... yo a veces como que me saturo ciertas cosas ¿no? tanto tiempo hacer lo mismo y bueno, siempre está la oferta de trabajo de otros lugares, otros países, otras productoras y me empecé a dedicar mucho también a hacer música de cine en esa época ya estamos hablando acá, año 2012, más o menos por ahí a trabajar de manera ya independiente, para productoras de cine, productoras de teatro empiezo a musicalizar teatro independiente, cine independiente después cine comercial de salón, de sala, perdón empiezo a hacer música para el cine mexicano también bueno, así que la gente dirá, pa, este loco lo conocemos del polvito del amor no sé, de la cumbia y muchas cosas que quizás no saben ¿no? y quizás quieran escuchar más de la cumbia, que ahora voy a contar más cosas de la cumbia ¿no? ¿cómo sigue la historia? bueno, después de un poco de esto ya empiezo ya con mi propia productora mi productora independiente, a alinearme con otras productoras independientes empecé a hacer algo de música comercial también de música para comerciales ¿no? como Total Gas bueno, y varios comerciales que han salido por una cuestión de derechos, a veces no puedo nombrar ciertos productos sabrán disculpar bueno, llegando un poco más al día de hoy como contaba, que había hecho muchos catálogos de, por ejemplo, música for babies and kids por ejemplo, versiones infantiles y versión de música de cuna, que se llaman lalabais es un estilo de música como para dormir bebés hice un catálogo también muy grande, versiones de Abba, de Calamaro, de un montón de cosas más de versiones para dormir bueno, hoy en día empecé también a arrancar catálogos nuevos hice una versión de pop, de temas pop muy actuales de temas como Sarah Lars, Camila Cabello, artistas ya de pop internacional ya estoy trabajando con una compañía que ya tenemos los permisos hice un disco de tango de versión Bossa, no sé si habrán escuchado Bossa en Beatles, versiones Bossa, Bossa Nova es como una música tranquila de ambiente, pero hay temas de los Beatles ya en el mercado, yo estoy haciendo el primer disco de tangos que se llama Bossa Tanguera tema clásico del tango como así también estoy haciendo ya mi segundo disco de reggaetón para niños de temas conocidos también lo primero en el mercado como te puedo decir, a mi me gusta siempre innovar, hacer cosas distintas no busco la fama, no busco el dinero no busco, busco nada más innovar, poder hacer cosas distintas para no hacer más de lo mismo y la verdad que mucha gente no lo sabe, no ando contando tanto porque no me hice famoso, no me hice rico soy un trabajador del día a día, me gusta mucho lo que hago y me gusta innovar y bueno, a veces en la cumbia es muy difícil innovar porque la cumbia es como que ya está todo inventado y como vengo la cumbia hoy la culpa del país me enborraché, miré una chica y me enamoré que era tan bella, era tan bella, la quería comer le vi de espalda, usaba un top y una tajita que se le vio esa colita, esa colita que me enloqueció que me enloqueció vamos ahí, bueno el video, creo que es el 3 este bueno, como veo yo, lo he movido tropical veo que con los años cada vez se va haciendo más comercial es decir, cada vez se rige todo por por la plata, un artista se hace famosa porque es el que más tiene inversores detrás, llámese de compañía de productora de lo que fuera esta agencia entonces es como que hace muchos años que ya ningún artista resurge por el gusto del público lamentablemente, yo veo que hay mucha inversión detrás mucha manija entonces también los grupos nuevos buscan mucho eso, buscan la fama quieren llegar a eso y se olvidan de lo lindo que es la música, es como el jugador de fútbol que quiere entrar a jugar al fútbol para ser famoso ir a jugar a Europa y con la música pasa mucho eso hoy en día antes no era tan así siempre existió pero no era tan marcado por eso también se ve que se va terminando la creatividad se va terminando un poco todo eso con el pasar de los años pero bueno, igual hay cosas muy lindas a mi me gusta todo lo que va saliendo yo no soy de negar las modas me encanta todo lo último que está saliendo está bueno inclusive yo he hecho muchas cosas también de las cosas de ahora así que tampoco puedo renegar mucho de eso AMAR AZUL AMAR AZUL AMAR AZUL bueno, este ojalá que les haya gustado esto es algo muy humilde, muy sencillo gracias al amigo Walter por la convocatoria y bueno que puedan disfrutar esto en sus casas y desearles lo mejor para todos ustedes gracias, chau exclusivo Walter Pibu junto a mis amigos en la noche me la paso divirtiéndome en la noche me la paso delirándome en la noche me la paso divirtiéndome en la noche me la paso delirándome para todos ustedes para todos ustedes dime tú para toda la gente de las plazas de los lugares Milagro, Mimi, Isabel, Samuel Ale para toda la gente de San Antonio, Danejo Marcelita para toda la gente de San Antonio, Danejo para toda la gente de San Antonio, Danejo Música 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 Pero dime tú ¿Qué es lo que voy a hacer si no tengo tu amor? Yo moriré Si se limpia a ti Si se limpia a ti nada te costará olvidarte amor por otro amor Música ¡Esa! ¡Adiós! ¡Adiós! Una nena ¡Así! ¡Hey! ¡Se va! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Muchísimas gracias! Exclusivo Walter Tebow Música 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 Música